Os juro, es que mirad, no cogí ni la cámara porque me parecieron imágenes desagradables Luego vino más dolor, más dolor Se duele que flipas, ¿no? ¡Buenos días! Nunca nos ponemos de acuerdo Bueno, una, dos y tres ¡Buenos días, Bichetes! ¡Hoy es, hoy es domingo! Está aquí el Kali, la tía Isma, la Agu Nosotras, Miuchi y Pedro Llegamos ayer, que ya sabéis que pasamos unos días en Valencia Y aumento Voy a quitar la música Sí, yo la quito Ahora sabréis el porqué Chicos ¿Cómo es? Tenemos un problema grave Bueno A lo que íbamos A lo que íbamos Tenemos un problema Tenemos titular, titular, titular La nona se ha roto el dedo Mujer de 46 años Ayer por la noche sufrió un accidente Y el dedo pequeño de pie Colgando Colgando Os ponemos en situación Yo me fui a cenar ayer con Pedro por ahí Y yo me hallaba en la playa sentada mirando las olas del mar Cuando de repente recibí un Whatsapp Dana, me he roto el dedo Ven, Dana, ven Yo pegué un bote de la toalla en la que estaba sentada Fui corriendo Se ha roto el dedo Llegué y estaba retorciéndose en la cama Porque ella estaba conmía Y me ha estado sobada Retorciéndose en la cama de dolor La nona es súper fuerte O sea, no se queja nunca Retorciéndose a dolor, total Que la llevé así a rastras al comedor La senté, vimos el dedo Y eso era De todo menos un dedo Morado Colgando Súper hinchado O sea, horrible Esta Muriéndose Muriéndose de dolor O sea, os juro Que es que mirad No cogí ni la cámara Porque me parecieron imágenes desagradables O sea Estaba en plan ¡No lo soporto! ¡No lo soporto! O sea, yo Mamá, vamos al médico Vamos al médico Y aquí viene Donde no está Ander a matar Exacto Al médico no voy a ir Porque si voy al médico Mañana me operan El problema es que yo me lo he roto Trece veces O más No sé El caso es que no Lo llevo como roto ya, ¿no? Pero Digamos que los palitos de los huesos Se han solidificado así En vez de así Y ya me lo vio un cirujano Y me dijo Una cirujana Y me dijo Hay que operar O sea, que lo tienen que Alinear bien Y poner una aguja Por el dedito pequeño Y escayolar Total Que le digo Vamos al médico Te estás muriendo de dolor Esto lo tiene que ver el médico Porque me lo rompí Muy asfaco ayer, ¿eh? Muy asfaco Se le quedó colgando Y coge y me suelta Aquí va ¿Dónde vais a flipar? No voy a ir al médico Porque si voy Mañana me operan Y yo no voy a hacer El camino de Santiago Y yo me quedo así Y le digo ¿Qué has dicho? ¿Qué vas a hacer qué? Una catástrofe Luego vino más dolor Más dolor Más dolor Bueno, es que Lloró No, no llegué a llorar Pero casi Lloraste No ¿No te avergüencas? Casi, no, no me avergüenzo No me cañaron lágrimas Y hice Porque No hubo lágrimas Hubo gemido De llanto Finalmente hicimos este apaño Pero ha ido Pedro ahora a la farmacia Se lo vendamos Y ahora ha ido Pedro a la farmacia Para ponerles para drapo y tal Yo, de verdad Súper inoportuno Porque tenemos ya todo lo del camino Y ella dice que quiere intentar Que lo vamos a Vamos a ver Pero yo Lo veo una locura O sea Un momento, por favor Nos hemos cambiado de ubicación Porque nos moríamos de calor Y aquí hay ventilador Pues eso ¿Que hago tres etapas? Pues tres ¿Que hago dos? Pues dos ¿Que hago todas? Es la idea Acabar todo el camino Si no se puede Porque no se puede Pues oye, se abandona Y hacemos turismo por Galicia Pero no sin intentarlo De hecho ya hemos comprado Todo lo que necesitábamos Y todo del camino Si, nos fuimos el otro día Lo que pasa es que no lo pudimos grabar Pero nos fuimos el otro día A comprar todo el equipo del camino Súper guay Y la verdad es que yo estaba Súper ilusionada Con hacer el camino Y estás Estoy, estoy Pero vamos Que yo creo que va a ser imposible Pero bueno Yo digo que sí A ver Nos ponéis en comentarios Vamos a hacer el camino O no vamos a hacer el camino Yo creo que no Podéis hacer las casas puestas Pero bueno No pasa nada Ya le he dicho ahora Que nos íbamos a las Islas Cies Y todo eso Que yo lo conozco Y es súper chulo Pero no, a ver Que no A ver, el vaso medio lleno Si no se puede Y hay que abandonar Pues turismo por Galicia Vale Solo digo que hay que intentarlo A mí lo digo públicamente Me parece una irresponsabilidad Lo que hace la nona Y yo en mí Os aseguro que hubiera ido al médico Bueno Es una irresponsabilidad Pero era para que no me operaran Y poder irme de vacaciones Pues nada A ver que coño hago yo Con una agujita en el dedo Y una escayola 21 días ahora No procede Improcedente Improcedente Que te rompieras el dedo A todo esto Improcedente ¿Cómo se rompió el dedo? No, no Déjalo No lo van a entender Déjalo Yo creo que esa parte Nos la podemos saltar Porque no la entiendo Voy a intentar resumirlo Muy brevemente Pero es que yo aún no lo entiendo ¿Vale? No, no estaba ahí apoyada Contestando Contestando mensajes vuestros Vale Esta era la situación Tal cual ¿Vale? Así En esta posición No me preguntéis Qué me pasó Porque no lo sé Me entró Como un calambre De un latigazo así ¿No? Me entró como un calambre Una rampa Y pegué una patada Súper fuerte Aquí Y se oyó Pero fue de ¡Pah! Súper fuerte Yo no la controlé Fue sola la pierna Por su voluntad Y se oyó ¡Claa! Y claro Ya me vi el dedito Este Del pie Aquí, ¿no? Colgando Y ya dije Adiós tu tía Que la hemos cagado Y ya lo siguiente Fue retorcerme Rollo brick dance Por la cama La nochecita Ha sido movidita Porque la verdad Es que he pasado Unos dolores esta noche Que flipaban Con orines mandarines Pero Ya me he levantado mejor La verdad Y ahora Vamos a ir a la playa De hecho ya voy Arrastrando el pie Ayer no Era imposible Pero hoy ya Sí Ya estoy mejor Entonces Como es domingo Pues nada Vamos a ir a la Ese debe ser Pedro Que ha ido a la farmacia ¿Contraseña? Calor Calor Para drapo Para inmovilizarme bien el dedo Dos Y eso es para la nena Y Alibut Vale A ver Lo que le han comprado a la nena El Alibut Bueno Le hemos comprado el Alibut ese Porque a la nena Le ha salido un montón de rozadura De granitos aquí del calor Y en las ingles también Entonces pues para ver Si le mejora algo Bueno Pues con este Boquitín Uy boquitín Botiquín Con este botiquín de emergencia Nos vamos a ir a la playa Que ya tengo a la niña Embadurrada en crema Ahora os la enseñaré Que está para comérsela Y Nos vamos a la playita Yo me voy a llevar A la nena también a la playa Que se sienta allí en la silla Por lo menos Y le dé el aire Porque aquí hace un montón de calor Vamos a pasar el día ahí Y luego Nos vamos a venir a comer comidita Para llevar Que hemos cogido Como todos los domingos Con la familia Así que Nos vamos a la playa Al agua Vamos Vamos al agua Corre Venga al agua Oye di hola Mi Uchi Hola Ya estoy en la playa ¿Verdad? Bueno Pues ya estamos aquí En la playita Vamos a meter a la gordia Así que os voy a dejar En la toalla Con la nena Porque si no Os vais a mojar Así que Vamos para allá Y tenemos A la inválida de hoy Todos ustedes La nena Y su pie Que deben estar De si O sea Muriéndose aquí ¿No? Bichetes Vais a flipar Porque han venido aquí Un grupito de amigos Que son bichetes Y le están construyendo Una piscina A Mía Para jugar A ver chicos ¿Qué piscina La estáis haciendo A Mía? Hola Que chula Hola Oye Que chula ¿No? Que guay Y aquí Tengo a la nona Leyendo Bueno La he llevado al mar A que se bañara Dos veces Y ahora La tengo aquí Leyendo Aprovechando la invalidez Vale A ver A Mía Prueba tu trono Uy Que chulo Alá Que guay Oye Cuantos amigos Tienes aquí En la playa ¿No? Mira Estamos llenando La piscina Que chulo La nona Cogeando Bueno Mirad Vamos a volver A meter A la invalida Al mar Aquí estamos Con la chiste Miradla Con la venda En el mar Bueno Nos hemos venido A la piscina Que ya hemos estado Un buen rato En la playa Emi y Uchi Y ahora toca Un remojoncito En la piscina ¿Vale? Que la tía Se ha rebozado En la arena Como una croqueta Nos hemos bañado Y tengo un rollito De primavera Mira Nona Ya El agua El agua De esta piscina Está ardiendo El agua De esta piscina Está de caliente Que no os lo podéis Ni imaginar Increíble Exagerado Y Tengo un hambre Que me muero Y oye La nona Inválida Pero se ha bañado En el mar Hasta en la playa Se ha bañado En la piscina Uy Pues claro Es que es una bestia Bichetes De verdad No os lo imagináis Hay que limitarse Y La gordita esta Bueno Que risa Lo que le gusta al mar La de bichetes Que han venido A estar con ella A construir Increíble Esto Escucha Mola mucho Porque Mía Allá donde va Tiene amiguitos Eso mola Que flipas La verdad es que si Nos encanta Da igual Donde vayamos Ya Mía Tiene amiguitos Bueno por favor Mirad Tarzan Si Mirad que pelazo Gírate un poco Lo tiene super largo Ya mola un montón Si Y nos estábamos Nos estábamos partiendo De risa Porque estaban juntos Pedro y Mirad En el agua O sea Son dos clones Desde luego no tendrá otro hijo Que se parezca Idénticos O sea Idénticos Os lo juro El pelo para atrás Los mismos ojos La misma voz Imaginad que el logo Tiene un rubito Maliducho Yo creo que serán Todos conguitos Lo que sea Será conguito Ojo A mi me gusta más Aunque a mi me gustaría Que alguno Se pareciera a mi Pero creo que no A veces Yo prefiero conguito Van a ser todos Así Conguitos Con leche Yo voto por conguitos Ay mi niño Oye Oye Bichetes Estas dos dormilonas Ya se han despertado De la siesta Que horas ahora Son las 6 de la tarde Y yo estoy Acabando de subir El vídeo Que se sube mañana Lunes Además Os damos una Noticia Y nos vamos a ir A la playita Porque hace un calor En esta casa En esta casa Que nos derretimos Así que nos vamos a bajar A la playita Y luego iremos A tomar un heladito O algo Y nada Me bajo A la miuchi Y a la invadiducha De la nona Hola Mirad quien viene por aquí Hola ¿Qué vienes a revisar El trabajo de la mamá? Oye Enseñale a los bichetes Como dices que no Con la voz Di no Di no 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 A ver si hoy Lo hace Porque os vais a partir Antes Mira decías Mira tal Y decía O no O si Y ahora dice Cuando quiere decir que no Dice No 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 Ay que mona Por favor No No Toma Ay Está merendando ¿Qué le estás dando? Un sándwich de tomatito Restregado Y pavo Que bueno Y aquí el piececito Roto Vale Esto ya se ha guardado Ale Nos vamos a la playita Oye Ah Mi pie Mamá Tú ¿Qué has hecho? Has tirado la silla Y me ha caído en el pie Son todos señales Para que no hagamos el camino Algo Algo nos va a pasar Malo No debemos hacerlo Me ha caído la silla Con la niña encima En un pie A peso muerto Y me ha hecho un daño Todo indica que no debemos ir Que no Que la silla es mía Le estás intentando quitarla Ay que quiere que se quite Fuera Que soy yo la que tiene que estar ¿Qué? Que te quite Hostia Que es mía Ay fuera No ¿Qué racialismo esostero? No 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 Bueno chicos Acabamos de llegar a casa Y yo con la arena y todo Me he puesto el vestido este encima Porque me voy a ir al Lidl Que aunque es domingo Abren hasta las 9 y voy a comprar Un pack de sushi Que vimos ayer que tenía super buena pinta Y nos quedamos con las ganas Y ¿Qué era lo otro? Leche y agua No hombre no, para cenar Y langostinos Que bueno por Dios Para cenar esta noche Y leche y agua que hacen falta Así que me voy en coche rápido Yo sola porque ya tengo A la nona Cogita Y esta noche os enseñamos Cómo queda nuestra super cena Uy Coco Te has dado coco Oye Oye mía No te des cocos ¿Quién está limpita Y recién duchada? Toc toc Llama al vecino Toc toc Que te como Que te como Cosa preciosa Ya estamos limpitas Ay mirad lo que hace mía ¿Qué buscas ahí dentro? ¿Hay alguien ahí dentro? Chicos ¿Veis a alguien? Ay que mona es Pues eso Pues eso Que ya estamos limpitas Me he duchado He bañado a la gordi Y ahora la cojita La cojita Me pide el cepillo Se ha duchado también Y ahora vamos a hacer El cambio de De venda del pie Que aboren Se está peinando ahora Y he ido Y he comprado Dos bandejitas de sushi Y langostinos Para hacer Ya os lo he dicho antes Y bueno Súper rico va a estar Esa cenita ¿Verdad? ¿Qué? ¿Qué? Mira Mira Te quiero Te quiero Ay Ay Pero Pero bueno Que me ha robado las gafas Pero bueno Uy Está pintando mi agenda Disculpe Pinte Pinte aquí Pinta aquí A ver ¿Cómo pinta? Ay Qué bonito Gracias Me encanta el dibujo Mirad esto Tapa el boli Abre el boli Y pinta Tapa el boli Abre el boli Y pinta Tapa el boli Abre el boli Y pinta A ver A ver Ah lo tienes mejor Te duele que flipas Ahora sí Voy a decir Que después de lo que vi ayer Me esperaba que el dedo Estuviera colgando todavía Pero veo que no Que se mantiene pegado al otro Cosa a la cual Me gusta Soy una profesional La rotura del dedo Se lo ha roto tantas veces ya Que Sabe cómo manejarlo Bueno y este es el resultado final Vamos a decirle a la nona ¿Cómo se llama? Que ya está La cena Hecha Vale Ya está Ay Ay que viene Ya está la cena Ay que viene Ay 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 Que viene mi rata morena Quiero cenar Por favor Vamos A la nona le duele el dedo Porque es que ha bajado a la playa Ha subido Ha ido a la piscina Luego ha vuelto a bajar a la playa Ha ido a la heladería Oye Algo muy normal Para una persona que ayer se rompió el dedo Ah Y lo más fuerte de todo Eh Hoy no se ha tomado ningún antiinflamatorio ¿Por qué? Preguntárselo a ella Yo paso ya Olímpicamente Que te cuelgas el bolso Ay no Ay no Se lo quiere colgar Se lo quiere colgar Venga elige Ay 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 que me la como ¿Dónde están los bichetes? Ay Ah vale Ale a los bichetes la jirafa ¿Cómo hace la jira? Ay Así hace la jirafa ¿Cómo hace la jirafa? ¿Cómo hace la jirafa? Ay Esa lengua Pupo Pupo Ya hemos cenado Ay por cierto Está buenísima la cena O sea súper buena Y Le voy a hacer el bebe a la gordi Uy me has perseguido Porque sabes que te voy a hacer el bebe Vive sal ya vale El día te quiero tomar He tenido que hacer el bebe con ella en brazos Porque está tan mimosa Ay se hace la enfadada Me la como ¿Qué estás haciendo? La catalepsia Como Tony Pons Sí Pero yo lo hago sin hipnosis A ver hazlo Entonces lo enseñemos a Tony Hazlo Ay que me meo Ay mírame Me meo Esto podría estar así horas y horas Como una tabla chica Parece que el día de hoy finaliza Por lo menos para estas dos gordis Yo me voy a poner a editar A organizarme Que es que un follón Entre lo del camino de Santiago Los vídeos y todo Que no me aclaro Y bueno El día de hoy ha sido un poco flojucho Porque como la nona está cojita Mi uchi Con mi uchi Los vídeos y todo Pues bueno Pero no pasa nada No pasa nada Bichetes Como podéis ver Estamos predispuestas a irnos a dormir ya Sí Así que nada Si os ha gustado No olvidéis darle a like Dejar vuestro like Para que el pie de la nona Se cure rápido Y podamos hacer el camino de Santiago Por Dios Aunque bueno Si no lo podemos hacer No pasa nada Pero lo queremos hacer Así que por favor Darle un super like Para El dedito pequeño de la nona Hacer fuerza moral Exacto Suscribiros al canal Activar la campanita Que la nona no sé para qué se la trajo Porque nunca la tocamos Y este culito Os da las buenas noches Os mandamos Mucho 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 Amor del bueno Y nos vemos el próximo día En el mundo de mía Ay que se duerme Adiós Y nos vemos en el próximo día Y nos vemos en el próximo día